Vamos a hacer en estos programas, queremos más que escuchar a la superestructura, a los grandes candidatos, queremos escuchar a la militancia, al candidato pero que conoce los barrios, que camina el conurbano, que conoce las necesidades del laburante. Así que como nosotros estamos a la tarde en nuestra querida 89.1, la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, tenemos contacto con varios amigos que están allí trabajando codo a codo, que están poniendo el cuerpo permanentemente con lo que se llama los kilómetros, con los barrios, los barrios populosos. Así que uno de ellos, candidato, uno de los hombres que milita permanentemente, es Daniel López, a quien saludamos. Daniel, mi nombre es Jorge Chamorro, muchas gracias por ayudarnos a darle a entender a la audiencia de qué se trata hoy agregar un voto. ¿Cómo andás? Hola, buenos días a vos, buenos días a los trabajadores de la radio y buenos días a los audiencias. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este espacio. Bueno, en principio vos corregime cualquier cosa que yo diga mal. Vos, Daniel, estás militando por la candidatura de Juan Grabois en La Matanza, ¿es correcto? Yo no, yo soy... Sí, yo me invito por la candidatura de Juan Grabois, soy candidato intendente de la ciudad de Necochea, del partido de Necochea. Ah, qué interesante. Bueno, contame entonces por qué hay que votar a Grabois. Mirá, vamos a escuchar, es una cosa que no nos cantamos de decir, por lo menos desde nuestro distrito, y que le caben a todos los distritos. Yo en La Matanza lo conozco bastante, me pasé muchos años de mi vida militando junto a los matanceros. Claro, de ahí viene mi referencia, lo aclaro porque me introduje mal. Claro, los militantes de La Matanza me recomendaron hablar con vos, que eras un referente interesante para hablar sobre el tema, por eso te convocamos. Yo de muchos años me dijeron los kilómetros de El Pino, creo que es el fondo, en La Matanza profundo, y que bueno, siempre me recibió con un gobernador, por supuesto. Tengo muchos amigos ahí, es un lugar de... para mí es como una segunda casa. Y la pregunta, nosotros necesitamos en este momento, en los momentos de crisis, necesitan liderazgos fuertes y liderazgos que también tengan compromiso con el conjunto de la ciudadanía, de nuestro pueblo, y no con las corporaciones. Nosotros se nos quiere hacer un chip en nuestra cabeza, que es el de... que nosotros debemos ir de fútbol de cola en la División Internacional del Trabajo o en la División Internacional de la Economía. Nosotros necesitamos candidatos o candidatas que tengan una buena relación con los países del Machado del mundo, con los bancos internacionales, y que resignan, de alguna manera, las cuestiones de soberanía nacional, porque eso es lo que nos toca en este momento. Nuestro momento de crisis, nos toca eso. Y Juan representa, perdón, Juan representa para la Cercote Internacional de Manejar al Mundo, diciendo, bueno, Argentina tiene estas características, tiene la segunda reserva de litio del mundo, tiene las reservas petroleras de la Sampusta, tiene las mejores reservas de agua y un territorio que produce alimento para 4 o 5 millones de habitantes. Por lo tanto, nosotros nos vamos a pagar igual, igual con cualquier potencia, donde somos, es decir, ninguna potencia, tenemos recursos naturales para cualquier potencia, tenemos dirigentes que son neocoloniales, y que nos transforman en furgón de cola. Y eso es lo que ha demostrado en la visita del embajador Strader a las oficinas de Juan. Cuando la embajada de Estados Unidos se convoca, Juan siempre lo dijo, no es que nosotros queremos salir del mundo, nos queremos quedar bajo las condiciones con el mundo. Y cuando la embajada de Estados Unidos convoca continuamente la dirigencia política, levantó los bancitos, nosotros necesitamos un presidente como Juan Grau, hoy que le dieron a los muchachos, ustedes tienen que ir a los grupos bajo nuestras condiciones, y sin ningún secreto. Porque si hay un secreto, seguramente es perjudicial para el pueblo argentino. Entonces uno no puede darse el secreto. Y además, no hay un secreto que yo, no hay un secreto que yo, Juan no está invitando nada a hacer el reino. Daniel, te puedo pedir un favor, si podrías moverte un poquito a ver si mejora la comunicación, porque está saliendo medio entrecortado y te queremos escuchar con mucha claridad. A ver ahora. A ver ahí cómo se sienta de un espacio a otro. Yo te comento, que él está con un niño de tres años, y es el punto de campaña, y el único momento de campaña, el único momento en que no tiene campaña, es cuando estoy con él, y le cocino, y le llevo el jardín. Claro, claro, qué valioso, qué valioso. Bueno, muchas gracias por darnos este tiempo, y no queremos perjudicar la relación tan hermosa. Sí, sí, con un adolescente, sí, sí. Es mi compañera de vida, mamá de mi hijo, y bueno, entonces, tengo algunas cosas que nosotros compartimos, como se lo viene más tarde, pero con esta situación, estoy un poco más al cuidado de mi hijo, porque es una consecuencia. Daniel, a ver, ¿podrías moverte otro poco? Porque no se te entiende nada, es una lástima, y queremos tener tu palabra, se entrecorta todo. A ver, ahí mejoró, ¿eh? A ver, ahí mejoró. Ahí, Javier, ¿te parece mejor? A ver, a ver, probémoslo ahí. Perfecto. No, no, se corta tremendamente. A ver, a ver. A ver, sí. A ver, a ver, ahí puede ser un poco mejor, ¿eh? ¿Cómo es el tema de tu compañera? ¿Qué es lo que ocurrió? Fue una situación de violencia con la familia de la luna, a principios de año, cerca de marzo, no recuerdo dónde era la fecha exacta, 12 de marzo. Bueno, fue agredida después de desaprobar a una luna en una materia que tenía pendiente. ¿Y qué ocurrió con eso? No, fue agredida dentro de la escuela por familia de la luna. Ah, sí, sí, sí. Ahora me estoy acordando. Sí, se fue golpeada y, bueno, justamente mi compañera de vida. Qué locura, qué locura. ¿Y cómo está ella? No, ella está con el tratamiento de estrés post-acomático, donde fue muy duro. Bueno, esta es una comunidad chica que no está acostumbrada a hechos de violencia, a características, más allá de que padecemos los mismos problemas que padecen en general todos los docentes en el ámbito educativo. Claro. Pero sí, sí, sí. Nosotros, lo que decía, es una comunidad chica, estamos todos los lados. Conozco Necochea, sí, sí, sí. Hermosa Necochea. La Necochea vieja y la nueva. Las dos son lindas. El centro viejo y el centro nuevo, como le dicen ustedes los turistas, nosotros hablamos de centro y de la necochenses. Está claro. Sí, sí, es una ciudad que, mirá, no sé si se pudieron escuchar la caracterización que acerca del rol de Argentina en el concierto internacional de los países y por qué Juan debería ser, por qué Juan tiene que conducir los destinos del país. Bueno, nosotros en Necochea nos pasa algo parecido. Necochea, la dirigencia política, empresarial, ha intentado bajar la autostima del centro cochense. Cuando nosotros tenemos una sinergia especial, positiva, muy solidaria y progresista. Y nosotros queremos conducir eso. Nosotros en Necochea somos una ciudad absolutamente solidaria. Además, nace de un evento solidario. Necochea nace hacia el año 1860 a raíz del falle de un barco de los costas y la organización del grupo de destinos de gauchos que fueron a rescatar el barco y su carga. O sea, nace de una postura solidaria. Pero bueno, en nuestra autoestima siempre nos quieren hacer nos quieren imponer que somos una ciudad de segunda. y es lo que nos pasa en el país. Por eso, te vuelvo a decir, si antes no se escuchó, se exige que Argentina esté tan social que esté representada por alguien que se planta ante la embajada, que tenga un programa de gobierno que diga la soberanía aquí en sus principios, nada más. recuerdo a propósito de Necochea lo que recuerdo las veces que he estado allí, es más, en la década del 80 por Radio Rivadavia fui a cubrir una inauguración y me acuerdo que siempre estaba la polémica de tener uno de los puertos más eficientes del mundo de agua profunda como el de Quequén y que nunca terminaba, no sé, te pregunto ahora cómo está eso, porque siempre una vez más como pasa en Rosario era aprovechado por alguna corporación y no era aprovechado para el Estado con todo lo que se puede hacer allí, desde hidrógeno, desde abaratar los costos por el tema de los canales que tiene allí, las posibilidades que tiene, pero siempre estaba la idea de que los trenes lleguen hasta ahí, que después los camiones, siempre fue una discusión con todo eso, no sé cómo está ese tema. Hay un puerto de aguas profundas donde en menos de 25 minutos un buque sale a la herrada y se encuentra en alta mar. Claro. Eso es fácil. Es un puerto de Argentina y un puerto del mundo. Eso es un puerto, que es un puerto de bajo custo para las empresas. Se ahorra mucho dinero. Está manejado actualmente por las corporaciones internacionales. Veo que no cambió nada. Desde la década del 80 para acá todo sigue igual. Exacto. Si nosotros estamos proponiendo y venimos con la tasa por cualidad, nosotros tenemos un gran problema que tenemos que mitigar el daño ambiental que provoca el almacenamiento y el secar de cereales en el puerto. Nosotros creemos como pasa con los países nórdicos y debemos cobrar altos impuestos para asegurar el derecho a las generaciones futuras al... Perdón. El derecho a las generaciones futuras a un futuro mejor. En esa pelea nosotros estamos... ¿Me está pasando mi hijo? No sé. Sí, sí. Tiene más peso que el puerto de Keke, tu hijo. Está claro. Y quiere menos. Perdón. No podemos separar un militante político de una padre de familia. No, no, está bien. Nosotros proponemos la creación de una empresa portuaria como tienen algunos municipios de la provincia de Buenos Aires para poder financiar algunas cuestiones que tienen que ver con daños ambientales y también con algunos daños operativos que provoca el puerto de Keke con la entrada y salida de camiones sobre nuestras calles. Eso es absolutamente necesario. Y aparte, todo puerto, la ciudad que lo rodea requiere la creación de una infraestructura que no puede caer sobre los impuestos de los vecinos. Entonces, la idea que nosotros pedimos es que a los multinacionales se les cobran impuestos. A ver, José Glencor o Pepe Cargill no son vecinos de Necochea y sin embargo utilizan los recursos naturales de Necochea y la infraestructura que pagan los vecinos de Necochea para hacer cientos de miles de millones de dólares de ganancia. Sigue siendo igual, igual que en los 80 cuando fui a hacer un informe, exactamente igual. Ahora, ¿cómo puede ser que nadie en 30, 40 años haya hecho nada? Nunca, jamás. Qué increíble. No, no se hizo absolutamente nada. Y bueno, para eso necesitamos las opciones que, como te decía antes, así como la candidatura Juan plantea pararse de igual a igual en el Concentro Internacional de la Economía, nosotros, desde nuestro humilde lugar en Necochea, nos queremos plantar de igual a igual frente a las exportadoras. Porque, a ver, yo voy a tener la fuerza de 120.000 vecinos de Necochea. Digo, necesito representarnos a ellos, no a otros. No, yo no puedo ir a la oficina de una empresa multinacional a quedar bien con el gerente que esté ahí. Yo necesito gobernar para los vecinos de Necochea y para gobernar para los vecinos de Necochea, yo me tengo que enfrentar con los intereses que han dominado el puerto en los últimos 40 años, como bien lo dijiste. Bueno, es necesario que alguien lo haga. Ahora, Daniel, pregunta, se escucha con más claridad, así que podemos profundizar. Me quedan dos, tres minutos, pero bueno, por lo menos para encabezar. Después la seguiremos después de las PASO. Pregunta, ¿qué pasa si grabó y pierde en la interna? ¿Qué pasa? ¿Ustedes después salen a militar por masa? Sí, nosotros vamos a salir a militar por la patria porque sabemos que es lo que está enfrente también. O sea, nos estamos de todo conforme con el programa económico de Sergio Massa, pero sabemos que lo que está enfrente es aún peor. Ahora, sí lo que vamos a hacer es, con los votos y con el apoyo de la ciudadanía argentina, con dissonar un poco lo que hay que hacer, es un ciudadano por izquierda, como, por decirlo de alguna manera. O sea, no, porque yo no lo que vamos a hacer es, y otras en algo de alguna manera y tratar de que parte de las medidas públicas que se desarrolle a partir del próximo dos años por la patria tengan algo que ver también con los sectores más postergados, con los últimos. Que se cumpla un poco la promesa del 2019 que se exigía el gobierno diciendo que se iba a empezar por los que habían quedado afuera. Nosotros vamos a aplicar ese volumen político que nos va a dar la paso en el caso del Perder y que creo que nos diga, a pesar de perder, vamos a tener un volumen electoral bastante bueno para condicionar como debe ser, digamos, el acción apelonista es el que gana conduce y el que pierde acompaña. No es el que gana manda y el que pierde obedece. Es el que gana conduce y el que pierde acompaña. En esa parte de acompañamiento también está por respeto a esa electora a lo que votó a Juan Grabois también adoptar parte de su plataforma política para incorporarla a la plataforma política que surge en agosto. Clarito. ¿Puede ser dar una sorpresa más allá de lo que se estima ustedes y Grabois en la interna? Sí, yo creo que se tiene que tener ojo y creo que todos lo están sabiendo porque hemos tenido algunos problemas que nos han pisado las paletas en algunos lugares acá en el coche recién nos llevó la boleta el día viernes o sea ahí no somos los únicos que estamos pensando que puede haber una sorpresa y Juan puede ser el candidato más votado que crece de agua por la noche. Bueno, este una sola pregunta como al militante al militante y al político me sorprende pensé que Cristina Fernández iba a poner más impronta en esta en esta parte y está bastante alejada de todo ¿vos tenés alguna explicación a eso? Yo tengo la explicación de que creo que Cristina lo dijo en las muchas magistrales que dio y es que pidió que se saque el botón de mariscal de la mochila y se le pita para adelante no creo que estemos todos en condiciones de pedir la Cristina que haga más por nuestra parte de lo que ha hecho cuando incluso nosotros como militantes le hemos dado tan poco Cristina bien bien clarito Daniel estamos comunicando en las próximas semanas a ver cómo fue todo ahí y cómo estás observando toda la dinámica de lo que se viene ¿te parece? Dale muchísimas gracias y intentaré decir la última cosa así como nosotros vamos a acompañar en caso sea una minoría y pretender que parte de nuestro programa de gobierno sea parte de la campaña electoral de Unión por la Patria no tengas ninguna duda que también vamos a abrazar a todos los sectores del peronismo en caso de ganar nosotros vamos a ir con el compañero y ser generosos con todo el peronismo cuando Juan Garaboiz sea el candidato después del 14 de agosto del Unión por la Patria en nuestra Argentina clarito excelente gracias Daniel suerte allá no gracias muchísimas gracias un abrazo grande y saludos a la audiencia y a los trabajadores de la radio saludos a tu compañera y a tu chiquito muchas gracias bueno el candidato intendente de Necochea por la lista de Juan Graboiz Daniel López contando por qué hay que votar a Juan Graboiz acá en Ecomedios página abierta